Caleta de Hotel es un lugar ubicado en el sur de Chile, específicamente en la región de Aysén. Este lugar posee una singular arquitectura y estilo de vida, ya que no tiene calles sino una extensa red de pasarelas de ciprés que se comunican entre sí y que reemplazan a las calles por donde transitan los habitantes y la gente que la visita. Estas características le permitieron ser declarada zona típica en el año 2001. En esta ocasión queremos saber de qué manera han ido evolucionando estas pasarelas y para ello conoceremos el testimonio de una de las habitantes que llegó primero a este recóndito y hermoso lugar de Chile. Cuando usted llegó a la Caleta de Hotel con su familia, ¿cómo era este lugar? ¿Había alguna casa? ¿Había algo? Nada, no había ni una casa, solamente había un muelle grande que llegaba allí donde dejaron el puente hasta acá. ¿Y cómo se hacía el desplazamiento para ir de una casa a otra en ese pie? En bote. ¿Era todo por bote? Todo por bote, no. Posteriormente fue creciendo la Caleta y hubieron más vivienda y tengo entendido que después se desplazaban por unos embaralados. ¿Cómo eran esos embaralados? Sí, unos embaralados. Son tres palitas nomás que pasaban por toda la orilla de los costes del mar. Y ahí hay que pasar con cuidado para no caerse en el mar. ¿Lo embaralados lo hacían los vecinos por su propia cuenta? Claro. ¿Cómo será ahí donde nosotros estamos? Mi papá, del muelle donde estaba, porque no le permitía metérmelo a los muelles grandes porque había unas partes que estaban medias caídas. Entonces mi papá me decía, no anden jugando, chicos, porque pueden caer al mar. Así que él hizo de ahí, hizo un puentecito así para allá. ¿A él? ¿Por su cuenta? Sí, por su cuenta de él. Cortaba varita y le ponía a atravesar y ahí íbamos pasando para allá. Pero nunca pasamos para allá, hasta ahí nomás. ¿Después se hizo otro tipo de embaralados? ¿Cómo eran esos embaralados? Eran tablones, puros tomones anchos de cuello, de ciprés. Acá antes había puras madres de ciprés, acá no hay. ¿Cómo elaboraban los embaralados? ¿Su papá, por ejemplo, cuando hizo ese embaralado que usted nos cuenta? Ese lo hizo con puracha. ¿Con puracha? Sí. ¿Partía los troncos? Claro, partía los troncos y los labraba un poco y ahí lo hacían mucho. ¿Cómo ve ahora su caleta tortel con el cartel? Sí, bien yo, porque yo si quiero voy a salir a mi casa, de poco camino, voy a pasear donde mis vecinos, donde mis hijas. Porque lo que más tengo hijas aquí, pues... ¿Y no tiene problema para desplazarse? No, pues. Que ahora viene... Viene bus, vienen casi todos los días, vienen camionetas, autos, así que uno ya puede salir. Ya. ¿Y las cosas las bajan así por las pasarelas porque el bus no llega hasta su casa? No, por eso. No, por eso. Yo quiero que llegue hasta acá, entonces así yo tengo más facilidad para mí. Porque yo no voy a carrear libre, no voy a carrear leña. No voy a carrear. No voy a carrear, solo puede encontrar belleza y calor sincero. Caminitos de madera entre fiordos y cerros. Por el río Vaquer, vienen los balseros. Caminitos de madera entre fiordos y cerros. Por el río Vaquer, vienen los balseros.